Caminé por la ciudad Fui separada, si una en una sin sal Tú eres donde ocurrió Cada historia de un buen y un mal amor Solo sigo mi intuición Recorro sueños que quedaron en una intención Busco alguna ubicación Que me recuerde de lo poco que quedó Uh, no me iré sin una idea Uh, te seguiré buscando Buscando Me dejaré por toda la ciudad Tengo un mapa de historias y el final No intentaré escaparme esta vez Si no te encuentro sé que yo no estaré bien Eh, 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 buscaré Es de encontrarte Eh, 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 te buscaré Es de encontrarte Una excesión se vuelve una adhesión Podría ser locura en mi corazón Adictos somos al amor O tal vez solo una excusa de atención Uh, 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 uh Esta vez, si no te encuentro, sé que yo no estaré bien Te buscaré, hasta encontraré Te buscaré, hasta encontraré Me iré sin un adiós Te seguiré buscando, buscando Me iré sin un adiós Te seguiré buscando, buscando Me dejaré por toda la ciudad Tengo un mapa de historia sin final No intentaré escaparme esta vez Si no te encuentro, sé que yo no estaré bien Te buscaré, hasta encontraré Te buscaré, hasta encontraré Te buscaré, hasta encontraré